Muy buenas Barbones, como estamos? Aquí va Man el día de hoy, vamos a jugar con Neko en la midlane Lo llevamos con Dark Harvest y bueno, este campeón que bueno, como pueden ver Hace muy buenos baiteos, te puedes transformar en cualquiera de tus aliados Y pues eso gente, la transformación se quita cuando tiras una habilidad Vamos en mid contra Zed Y pues si se fijan, yo estoy tirando puros ataques básicos Pero cuando me hacen daño o tiro una habilidad, esto se cancela Este camuflaje Vamos a tener cuidadito porque tal vez el Zed pueda ser algo molesto Si no lo mantenemos a raya Así que pues nada más, algo a distancia, todo normal Vamos a intentar farmear esta cosa Tengo minions, no creo que pueda sacar nada Pero ok, tal vez si pueda llevar algo Ok Ok Ahí le hemos metido un buen susto Creí que le iba a poder pegar un daño extra Pero es que no subo de nivel todavía Y se hace un poco complicado Y ahí viene Rammus de nuevo Así que pues eso, voy a farmear Vamos a dejarlo farmear eso Ok, tengo mi E Ahora sí Uh, si tuviera el ruteo Cuidado Mejor farmear Rammus A ver, ahorita voy a explicar bien cómo son las habilidades de Neko, ¿no? Porque tiene su manera de jugarse, su estilo de juego Y pues nada más A ver, dejarme ver El básico es algo lento, la animación Me estoy dando cuenta Ah, y con la W cada tres ataques básicos obtienes como un básico potenciado Entonces, esto Te ayuda muchísimo Aquí ya tiene el Dark Harvest Se lo puedo aplicar Vamos a tener cuidado Ahí está el Dark Harvest Lo podemos aplicar Se curó de nuevo El ruteo Con los minions Es lo que me interesa Porque cuando atraviesas cierta cantidad de minions Es cuando Ahí está el baiteo con la W Que te puedes escapar de algunos ganks Dividir en dos clones Algo así como con Leblanc Para, pues, quitarte de problemas, ¿no? En alguna emboscada En este caso Uh, mira Ahí está Ojo Viene para mí Voy a guardar mi mana Viene para acá Buenísima Buenísima Bien ahí Buenísima esa Nos lo llevamos ya Oye, la skin de Ramos Está muy buena Lo que creo que se puede hacer Se puede dar Para juego Con muchísimas cosas En este caso Eh, por ejemplo Yo me puedo transformar en Ramos Y los dos fingir Que somos Ramos O algo así Eh, cositas interesantes Que, a ver Se probarán Creo que voy a ir Sonias de primero Solo por set Eh, porque Si bien Echo Deluden Creo que me puede ayudar El Sonias me va a salvar De De alguna ultimate Que me pueda borrar, ¿no? Entonces En ese caso Pues si estaría bien Estaría gracioso Que pudieras copiar Una habilidad Pero bueno Estaría muy roto También Imaginárselo Pero bueno Aquí como pueden ver Somos dos Ramos Dos Ramos Bastante OPs Me puedo transformar En quien yo quiera Eh, y Baitear con los básicos ¿No? Así que pues Vamos para acá Vamos a hacer que Que se Baitee un poquito Voy a entrar con mi jungla A lo mejor Quiere entrar Oh No, no, no Ojo Cuidado Bueno Le hemos pegado El Dark Harvest Esto es con los junglas Tiene mucha sinergia El clon Bien jugado Con Con un buen jungla Que esté en la línea Y eso Puedes llegar a tener Muchísima sinergia En la fase de líneas Y aprovecharte de esto En este caso No sé Eres nivel 2 amigo Me hace muy arriesgado Oh Lol Que buen gancho Eh Que buen gancho A ver Me voy a transformar En Thresh Y podemos baitear En bot Por ejemplo Que es lo que quiero intentar Voy para bot Me voy a transformar En Thresh Soy Thresh Y podemos intentar sacar algo Baitear Pero a ver Es arriesgado Debería de comprar Creo Vamos a ver No ya entraron Aquí es Es todo esto Ay no Se salió del rango Muy arriesgado No vámonos Ok no Vámonos Muy arriesgado La verdad Agarraron Muy Muy mal posicionada A la Zaya Y pues no pudo pegar Mucho mejor voy a comprar Sigamos comprando El ítem de AP Las rotaciones Es cuestión de práctica Con este campeón Hay que Ver Cuando son necesarias Cuando se pueden hacer Cuando no Como digo Con el jungla Vas a tener que tener Mucho trabajo en equipo Si el jungla Por ejemplo Quiere gankear bot Tu puedes intentar ir con el Y transformarte en el Para hacer un Como un baiteo De triple gank Y que no sepan Cual es el verdadero jungla Para que llegues Y metas la sorpresa Pero Lo malo es que Por ejemplo Con Rammus Se nota raro Que un Rammus No entre con la Q Que no llegue De Q Tirando la Q Primero Entonces a veces Si que se hace Un poco predecible Con algunos campeones Down Ay no Ayuda Me tiro el daño Ok Me esquivo el daño Me esquivo el daño Yo estaba esperando Yo estaba esperando La E de mi Rammus Y que bueno Que me traje armadura Porque si no Hubiera recibido Muchísimo más daño Está Jarvan esperándome Vamos a ver Tengo la R ya A ver Vamos a ver Tengo la R Puedo intentar Puedo intentar tirar No sé Es que no tengo mana Y en costes de mana Si le pegas el gancho Es que ni siquiera Farmé eso Porque estoy viendo A Thresh Ok No lo sé Tal vez podamos entrar Si Thresh intenta Tirarse Puedo llegar a entrar Con mi R O algo Así que Pues ya está Vamos No vamos a farmear Un poquito Ok Relax No tengo No tengo daño suficiente Todavía Me hace falta Tal vez con las botas Los costes de mana Son altos Bastante Así que No sé Tendría que aprender A farmear un poquito más Con la pasiva De la W Que cada tanto Ataque básico Pues te 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 quita Te da ese daño extra Y movilidad Tal vez sea un poco La mecánica del campeón Y la Q también La E hace muy buen daño Es como una W Te es real Pero esta sí que Pega un daño muy bueno Y puede derrotear Al enemigo en el suelo Para que pegues tú Tu combo O con la R O con la W Como tú quieras Pero Es como digo Mira fijarse A mí por ejemplo La Q Me gusta mucho El daño que hace En el área ¿Estaría viendo un blue? Ok voy para allá Darme un segundo Que Voy para allá Ok Vamos a hacer esto En la jungla Este Q Se sigue repitiendo La Q solo se resetea Con minion Si matas al minion O si es monstruo De jungla O campeón Va a seguir pegando Si no es eso Pega solo uno Entonces Tiene un uso En la jungla Al parecer Vamos a ver Si puedo llegar Creo que sí Oh dios Oh dios Ok Ok Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar un baiteo En la botlane Tal vez Si sacamos un baiteo Sería interesante Ok Cuidado El jarvan está agresivo Bastante Vamos a maxiarnos La E ahora Ok Espérame Me está baiteando Teas Y luego Y luego La Q Porque si no No vas a pegar Ese daño Ok Vamos El sonias Y pues Seguir armando Nos ap La ultimate He visto que con el sonias Tiene muy buen combo Yo creí que se podía cancelar La animación O algo No Continúa la animación Completamente Y Pues eso Para entrar a una teamfight En caso de que te pongas en riesgo Pues viene muy bien ¿No? Así que pues Está bien Que te metas con un flash Y una R Aunque con la R Te puedes seguir moviendo El movimiento No se cancela No es como una R Es parecido a una R de Amumu Solo que te puedes seguir moviendo Y tiene un tiempo de castigo Más largo Creo que el daño Es un poco más alto Eso sí Y lo ruteas en el suelo Igual que la R de Amumu Ok Tiro la R Oh Por ejemplo Por eso Me traje el sonias ¿No? Algo así Le pegué la R Pero se la llevó 3 No importa Pero algo así Más o menos Quería hacer Que no salió mal Uff Cuidado Buscando Borrar a la A la de carry Vamos a comprar De nuevo He dado un montón De bugs Bastantes Así que He de seguir Vamos a ver Vamos a intentar Pelearle de nuevo A Neko A ver Me voy a transformar En este Los clones Como digo Tienes que tener Sinergia con tu jungla Para baitearlo Y que no sepa Quien eres en realidad Pero Es que También es que tu jungla Sepa no delatarte Tirando una habilidad ¿Sabes? Está muy bueno Está muy bueno el town Con el town Se comen todo El daño De la Q Está buenísimo El town Se resetea 3 veces Y no sé Está divertido Porque no se pueden mover Tal vez Tengas que tener Como que el combo De la R Y luego tiras la Q Donde los roteas Y roteas a varios enemigos Agrupados Pues mejor No sé Habría que practicar Los combos Como digo Estas son primeras impresiones Totalmente del campeón No se vuelvan muy locos Son cosas que suelen pasar Y pues ya está Creo que he explicado un poco Más o menos Cómo funcionan las habilidades La WS Este clono Tiene mucha ciencia Pero En serio Que sí Gasta bastante mana Las habilidades Cuestan algo A ver si puedes hacer esto Esto sí lo puedes hacer Uh, perfecto Entonces como jungla Con esta E Igual no está mal Porque como lo roteas Tal vez el nivel 1 Sea difícil Pero después de eso No creo que tengas Tanto problema Además cada 3 ataques básicos Pegas eso A lo mejor Con un ítem de attack speed Soluciones ese problema Voy para allá Ya está Perfecto Hola Oh Ok Cada vez pega menos O fue mi imaginación No sé si Por cada Cada vez que Explota Pega menos Porque esa impresión Me dio Me dio esa pequeña impresión Tal vez Vamos a bot Oh, la tristana Cuidado Creo que la tristana Se podía hacer un doble Ok Vamos a comprar Renekton está tirando top Ok, cuidado Bien Ok, ahí está el tercer ataque básico Fijarse 1, 2 Y este es el tercero Y te da como velocidad de movimiento Como con el bacteriófago De la trinity Y pues eso Y ya está Campeón divertido La verdad Cuestión de práctica Manejarlo Posiblemente Yo creo que Más que nada Practicar la La W La W sería el problema Y el manejo de los clones A ver cómo confundir a tu enemigo No va a ser cosa Sencilla Que se aprenda de un día para otro Y creo que también La gente Va a tener que aprender A jugar con él No solo tú Porque Como digo Esto del baiteo Funciona Si tu aliado Sabe cómo no delatarte Que es tirando una habilidad O algo Lo Lo borraron Que sabe no delatarte Tirando alguna habilidad O algo Entonces Eso sería El principal factor Que se tendría que ver Como con Iber La gente Empezó a aprender Con él A jugar Ay Dios mío Aprendí a jugar con él Y a saber Qué era lo que tenían Que hacer O cómo aprovechar Los arbustos Los rengars Etcétera Es cuestión de De aprendizaje Ahí por ejemplo Ha tirado el clon Se desaparece por unos segundos Y te confunde ¿No? Vienen por mí Se nota demasiado Pegué mucho daño Y lo rutea Bastante tiempo Si le soy sincero Con eso Le he dado Muchas posibilidades A mi team De ganar esa teamfight O sea Me han llevado A mí Sí Pero En serio Que ese combo No está Nada mal Nada mal De hecho Fue muy bien jugado Entonces Nada mal Nada mal Buena iniciación Tal vez Como jungla Quién sabe Tal vez Si tenga bastante potencial Pero me gustó Eso del Sonya Yo creo que va a ser Un item importante También el relay Es otro importante Otro item Que es primordial Con este campeón Que podrías utilizar Tal vez Pero Pues eso Tirar un torre No hay problema Pues No pasa nada Vamos a top Voy a formar Un poquito Aunque él va a ser El Rammus Va a ser el blue Vamos para acá Sí Voy a ir a hacer el blue Va a transformar En él Después de esto Ok Esperar Que tendré Sonias pronto De nuevo ¿Cuánto daño Puede llegar a hacer esto Por ejemplo Con un Rabadon Creo que va a pegar Mucho más Que con la R De Amumu Así que Tal vez Amumu Tenga competencia Ahora Ya saben que soy yo Muy amante De esta clase De ultimates En jungla No lo sé Lo veo complicado Por el clear Que tiene a los primeros niveles Pero después de eso Todas son ventajas Uh Se llevaron al Rammus Cuidado A ver Quienes quedan vivo Queda Zaya Queda Thresh Voy a ir con Thresh Eh Imitar al campeón Que sea más débil ¿Por qué me salen Las pasivas De Thresh? Me salen Hasta sus runas Por alguna razón Ok Tiene algo de rango La E Parece que no Pero sí que tiene rango Bastante largo En realidad Fijarse O sea Ahí está el ataque Básico potenciado Y voy a intentar Entrar de nuevo Con Sonias Ok Se tiene que estar Por acá Ay Dios Ok Perfecto Buen daño No 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 tenía rango Up Vamos Se sigue aquí Oye La R tiene muy poquito enfriamiento Me estoy dando cuenta Ya casi la tengo de nuevo Otra vez Es bastante Bastante corto El enfriamiento que tiene Ok Voy a intentar entrar Uh Le tiré al ignite Así que me lo llevo Uh Dos por uno No está mal Y Eh Practicar Ver Cómo va a estar Eh Haciendo las jugadas Cómo va a iniciar No me he enfriado tanto Pero La R tiene muy poco enfriamiento Mirar Tiene Parece en 54 Pero se redujo bastante O Hay algo que lo reduzca La habilidad puede ser preparada en secreto Sin eco Está Ah ok Está invisible Ok Ok Ya entendí O sea Puedes entrar con la W Para iniciarlo Y no se dan cuenta Solo la ultimate Porque las otras habilidades Si te delatan Ok Pega mucho esta R Los daños son altitos Y Y Ralentizas Creo Mientras la estás casteando Al parecer Y ganas un escudo El escudo Está bien Eh Lo ganas al final Entonces yo creo que el Sonia Puede ser al principio Y después escapas con el escudo Pero se me hace que dura muy poquito el escudo Desaparece Es que no tiene sentido Que lo puedas tirar Pero desaparezca al instante Cuando No se Por allá Tengo rango para leer Borralo Lol Adios Adios amigo A ver El Dark Harvest pega bien Aquí está la Tristana Ahí Tranquilo Podemos ir por ella Vamos a ver Transformar en Rammus Ey Soy el Rammus Ay Dios Ahí está el escudo Creo que si dura algo Ay no Ok Vienen con todo por nosotros Corre Corre Tranquilo A ver No está mal Eh El El escudo si dura Creí que no duraba nada Pero si que dura algo Viene por mi Me tengo que ir Si que dura algo No mucho Y se ve que si está bien Pero Tal vez No lo sé Tirando Algún Tirando primero El Sonias Pero es que Le quitaría la mecánica A la que te puedes mover Cuando estás tirando la Ultimate Entonces No sé Igual es buena combinación En caso de que estés en riesgo Con la iniciación No sé Lo llevo con el Ignite Ahí está el 3 por acá Vamos a baitearlo Con Rammus Lo baiteamos No sé Se fue corriendo hacia acá Seguro No se fue corriendo A ese lado Bueno Sigamos farmeando It's ok Esto creo que en la jungla Puede ayudarte a farmear Pero definitivamente Explota 3 veces Pero Parece que contra minions O igual Contra cualquiera Ah Que los siguientes Van a ser Ah hace menos Ok Solo el primero hace más daño Pero igual el rebote Sigue siendo decente Sigue siendo un buen daño Vamos a echar allá la mano Voy a ir allá Voy con Renekton Puedo hacer el baiteo Tal vez Puedes hacer un baiteo De alguien que intea Tal vez También Me gustaría tener mi Mi Flash Para poder tirarme Entre todos con la DR Pero No, ese es un baiteo Es lo que digo Esa jugada LOL Que buena La jugo muy bien Ayuda Nos encerró a todos Me la jugo muy bien Tristana Ok Ya sabemos Quien va a ser un buen counter Para Para este men Mira Vienen por mi Los veo Va a transformar en Renekton Pero No copias la vida No copias la vida O es mi imaginación Creo que sí Porque Aquí te dice la vida Que estás imitando Y aquí te dice tu vida real Tengo entendido eso Tal vez ese sea El significado de la barra La barra púrpura Te dice La vida Que tú estás Imitando Y la Normal La barilla es la tuya ¿No? La que en verdad tienes No No vas a tener la vida La misma vida Que tu enemigo Ok Vámonos Que tu aliado Que diga Definitivamente Ahí los han borrado Ya Yo no tengo sonias O tal vez pueda hacer algo Aquí Ayuda Ayuda Oh Explotó Nice Buena Dios Men No está mal No está mal A ver Podemos intentar Ya cerrar la partida Me quiero comprar Rabadon El relay puede tener mecánicas Voy a estar subiendo más Este campeón Vaya Esta es la primera partida De prueba Para que vean más o menos Cómo es Cómo es que funciona Lo que hace Y pues cómo se aplica En el juego Aparte Esta partida Para mí No A ver La han jugado bien El equipo enemigo Vaya Pero Suele pasar muchísimo En el PB Que la gente se va a FK Y es demasiado Demasiado malo Pero bueno Cosas que pasan Y ya está De todas formas Voy a estar subiendo más Eso sale en el servidor oficial Si no me equivoco Dentro de dos semanas Y Pues eso Vamos a intentar Que Que Practicarlo Porque me gustó Me gustó muchísimo La verdad Bastante Campeón divertido De jugar Tal vez tengas que practicar El farmeo Por ejemplo Lo de los tres ataques básicos No sé si de juego A que se arme algún ítem De attack speed Puede que sí O incluso Que te armes un liche También Esto cuando atraviesa Varios minions Se hace rojo ¿Dónde fue Zed? Bueno A ver Vamos a intentar Darle ya Vamos para acá Bueno Pégale el gancho Buena Es que también Puedes baitear Al enemigo Con este clon Porque Tú puedes hacer Como que vas a entrar Y que ellos tengan miedo De que te vas a tirar La R Ok Entonces Eso puede ser Lo que También algo de juego Ahí lo ruteas Pégate el daño Agarra acá Ahí lo ruteo yo Escribe daño Bien ahí Buena esa Pues podemos terminar Ya de una vez Vamos Ganemos Let's go boys Bueno Ya está Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil